Ayer los gobernadores de todo el país se reunieron con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante el Consejo Nacional de Seguridad, en el que sentaron las bases para mejorar las políticas en el combate a la violencia en el país. Los políticos mexicanos le entraron a la costumbre. En nombre del cielo, os pido posada. En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo esperaron la llegada de los gobernantes de los 32 estados del país. Solamente llegaron 31, el gran ausente Miguel Barbosa de Puebla. ¿Entren santos peregrinos? Pues ni tan santos y mucho menos peregrinos. Pero para lograr esta bonita fiesta, se hicieron algunas declaraciones que molestaron a más de uno. Y es que el pasado martes, en una mañanera, el jefe del Ejecutivo balconeó a los gobernadores faltistas a las reuniones de seguridad. De acuerdo con datos del gobierno federal, los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinoé, de Campeche, Carlos Miguel Aiza, de Michoacán, Silvano Orioles, de Chihuahua, Javier Corral, de Nayarit, Antonio Echevarría y de Carétaro, Francisco Domínguez, son los que menos asisten o de plano ni van a las reuniones. Los que tienen estrellita son la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien es la gobernante con más asistencias, seguida de los mandatarios de Tlaxcala y Tabasco, Marco Antonio Mena y Adán Augusto López Hernández. En total, se han realizado 263 reuniones durante todo el año. Y vamos a seguir trabajando de manera coordinada, pero también informando. El Partido Acción Nacional dijo que no por mucho madrugar se obtienen mejores resultados. Mediante un comunicado a la Asociación de Gobernadores del PAN, integrada por Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Rota, Maulipas y Yucatán, exhortaron al gobierno federal para evitar la descalificación y confrontar la violencia que se vive en el país. El presidente les contestó. El que se levanta temprano tiene alguna ventaja, porque temprano se reparten los pedacitos de suerte y el que se levanta tarde ya no alcanza boleto. Los respeto mucho. Hubo reacciones de los gobernadores a los dichos del presidente. Yo madrugo y veo otras estadounidenses de seguridad, pero en esas no se toman decisiones. Esas son una falacia, son un montaje para ir viendo solamente números. Las reuniones donde se toman las decisiones de los operativos, esas son en la madrugada y ahí son las que estoy. Y el hecho de que yo esté o no esté no quiere decir que no funcione. Yo todos los días le dedico parte de mi tiempo al tema de seguridad. Si no, no, yo no fuera el primer lugar en la atractividad de inversión. Inversión que luego se gasta el presidente en otras cosas. Pero yo no creo que se deban de mezclar las reuniones de seguridad con las reuniones de estrategia social. En lo personal yo creo que el método de trabajar temprano en los temas de seguridad funciona, pero tampoco estoy de acuerdo en que se esté exhibiendo este asunto como de si por despertar temprano tú haces o no cumpliendo con tu función. Como ya se lo decíamos, ayer se reunieron todos en una bonita pachanga en Palacio Nacional como cena navideña. Todos se sentaron esperando el momento de la rebatinga tras ingerir los alimentos. Quien tomó la palabra fue el presidente y dio a conocer el plan de seguridad del país para el próximo año. Esto durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad. No somos malos por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces hay que mejorar las condiciones económicas, sociales, hay que procurar el bienestar material y el bienestar del alma. Pero terminó la cena y todo mundo a su casa. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que nadie se molestó por la balconeada. Secretaria, están enojados porque lo están exhibiendo por partistas. No, 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 no. Hay un excelente coordinación, ¿verdad? Y así la primera posada política mexicana, como cena de familia disfuncional, terminó con la mira puesta, por supuesto, en esperar resultados y mejorar la seguridad del país. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Hombre, dice, no se enojaron, pues quién se va a enojar de que te estén exhibiendo, ¿no? Además, los gobernadores de todos los estados acordaron reunirse el próximo 13 de enero con el Gabinete Federal de Seguridad para hablar sobre la estrategia en este sentido. Francisco Domínguez, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, informó que el encuentro se llevará a cabo para dialogar exclusivamente sobre las acciones y coordinación para enfrentar el problema de la violencia. Pero mejor acordamos llevar a convocar, empezando el año, a una Conago, única tema, seguridad, invitando al Gabinete del Gobierno Federal de Seguridad a la Conago y debatir este tema. Y, bueno, ya acordamos que va a ser el mes 13, las finas de la Conago a las 12, las 12 días. Hasta el 13, Cristian, hasta el 13, ¿ahorita qué urgencia tienes de resolver asuntos de seguridad? ¿Cuál es la urgencia de resolver asuntos de violencia? 13 de enero, hombre, viene Manolo. Estamos bien. Estamos bien ahorita, viene la Navidad, no va a haber delitos, ¿no? ¿Qué delitos va a haber ahorita en Navidad y en Año Nuevo? ¿Qué puede salir mal? Hasta el 13 de enero, ahí nos sentamos, platicamos, vemos qué estrategia vamos a tomar, vamos a limar asperezas, por lo pronto a disfrutar la Navidad y el fin de año mientras tengas vida, por supuesto, y no te maten antes del 13 de enero.